Bienvenidos a otro vídeo de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo, esta vez te contaré cómo revertir la búsqueda de imágenes en facebook por más rápida y sencilla antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción del vídeo se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema así que quédate y descubre cómo hacerlo si no eres usuario de facebook seguro que has escuchado hablar alguna vez de esta famosa red social que se ha apoderado del mundo en la última década aquí puedes chatear ver vídeos imágenes y fotos compartidas por personas alrededor de todo el mundo así como también tú puedes subir contenido y que tus amigos lo disfruten con toda la cantidad de publicaciones que se encuentran en este sitio web a veces surge la necesidad de saber de dónde salieron originalmente y saber si es real editada o no para esta tarea hay muchas herramientas que pueden ayudarte en esta labor incluso dentro de la misma aplicación para revertir la búsqueda de una foto puedes usar el número de id o identificación de usuario ya que todo perfil de facebook genera un id único y cuando se sube una imagen desde un perfil esto también queda registrada bajo ese mismo número de identificación con este número puedes buscar directamente al usuario que generó tal imagen con esto no se asegura que la imagen sea de este perfil al 100% porque pudo haberse editado pero si se confirma que surgió de allí cuando tengas la imagen de facebook ya sea que la encontraste en alguna publicación diferente o que la recibiste por otro medio pero es de esta red social debes darle clic derecho sobre la imagen y escoger la opción de buscar en google así te mostrarán los sitios en donde se encuentran estas imágenes principalmente ah 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 otra alternativa se llama t9 es una web que funciona muy parecido a google solo debes ingresar el link o la imagen con la diferencia que esta página se enfoque en buscar imágenes similares a la buscada otra alternativa es red img este te permite tomar una foto y subirla a la ad para buscar toda la información relacionada con la imagen es un muy buen motor de búsqueda ya que no sólo trabaja con retratos sino con cosas paisajes logos monumentos banderas y símbolos y de esta forma concluimos espero que haya sido de utilidad esta información si te ha gustado recuerda darle like suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en descubre cómo hacerlo hasta luego